El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, reiteró un fuerte llamado de inconformidad al gobierno nacional. Califica como una idea desesperada que los recursos de las regalías departamentales se giren directamente a Colciencias en Bogotá. Estamos en total desacuerdo que se haga esta reforma de ciencia y tecnología donde los recursos de los departamentos los van a traer para Colciencias, otra vez a que haya que hacer peregrinaje burocrático, que haya que comprar rodilleras para hacer aquí cursos de rodillología, a ver si nos devuelven algún peso. El Contralor General de la República terció de nuevo en el debate sobre los recursos de regalías para ciencia y tecnología. Ellos plantean también sus temas del Fondo de Ciencia y Tecnología, del papel que va a jugar con ciencia, de los recursos que se dirigen ahora al tema del conflicto, del proceso de paz, que es el 7% de regalías, también hacer una vigilancia extrema. A la cabeza de los gobernadores de Colombia, Luis Pérez insiste en que el proceso de centralización de regalías estaría generando perjuicios y desfinanciación en los departamentos.